Bajo Monteseo, el riesgo de ambiciones, siempre debe de decir algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos como optimismo, veremos que si hay tantos sabores. El mundo está cambiando y cambia la mar. El cielo se está durando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Bajo Monteseo, cuantas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños. Muchos de un llano están cansados y no creemos en hablar de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando y cambia la mar. El cielo se está durando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. El cielo se está durando hasta ponerse a llorar y la llora caerá. Luego vendrá cuantas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños. Tantos de un llano están cansados y no creen más que nada. Y no creen más que nada. Yo vuelvo desde el mundo. Yo vuelvo desde el mundo. El mundo está cambiando y cambia la mar. El cielo se está durando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el cielo y la lluvia al final Luego vendrá el cielo, el cielo ¡Suscríbete al canal!